Delincuentes a través de la modalidad de Ventosa ingresaron al Liceo Oso Meloso con el fin de hurtar varios elementos que se utilizaban para la educación y entretenimiento de los niños que allí reciben clases. Pues me llamaron los vecinos a avisarme que una teja de mi colegio se encontraba corrida. Efectivamente llegamos y encontramos el colegio totalmente destapado. Nos robaron televisor, bafle, todas las partes que tenemos para los niños. Nos hicieron robos, nos manejaron todos los salones, nos tiraron todos los cajones, rebuscaron. La directora del plantel educativo hace pública la denuncia y espera que se encuentren los responsables de este hecho.